Bueno, ya sé que obviamente no puedo pasar por aquí, así que obviamente voy a pasar por acá arriba, saltando sobre los cuadros, perfecto, muy bien, vamos por aquí, muy bien, pasa que cosa, pero bueno, tranquilos, por aquí tenemos un cuadro en el que tenemos que subirnos, así que vamos a subirnos aquí, vamos, ¿qué? No, no, no me digas que, en serio, en serio quedé atrapado, no te la creo, no te la puedo, un pinche juego A ver, con mucho cuidado saltamos aquí arriba y nos pasamos al otro lado, cuidado, cuidado, bien, 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 perfecto, ahora vamos por aquí, muy bien gente ¿Qué? No sé de dónde salió esa nube, pero bueno, pasamos por abajo, muy bien, ¿qué? ¿Y ahora de dónde salió eso? A ver, tenemos que hacerle un pequeño amague, hacemos como que nos vamos a subir, pero bien, 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 ahora esperamos que vengan y listo gente, por fin llegamos a la meta en el juego, muy bien, muy bien, un aplauso ¿Y qué? A ver, parece que tenemos que pasar del otro lado y esquivar eso, perfecto, muy bien, y ahora tenemos que entrar aquí, se supone, ¿no? Que entramos aquí, listo Bueno, como este juego es troll, seguramente se entre por este agujero, ¿qué? Vamos con el siguiente nivel Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver